Mala fama Mala fama Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te llamaba No lo vuelvo a repetir Dos horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habré corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero de ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Esos que dan serenar Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Desde Nueva York El grupo que enamora El grupo que enamora El grupo que enamora Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción En peligro de extinción Esos que dan serenar Pero con su propia voz Que se encuentra en este tiempos En peligro de extinción Gracias por ver el video.